¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, El Gemelo Malo Podcast, episodio número 27. Y traemos varias cositas, varias situaciones interesantes, cosas que acaban de pasar muy recientemente. Y pues vamos a darle directamente, como leen ahí, el primer tema que voy a tocar va a ser el de las escuelas, buscan clientes, no estudiantes y ahorita quiero llegar a este punto en específico con una situación personal que pasó en estos días recientes. Y también les tengo lo que es las mejores inversiones del mes del junio del 2024. Estas inversiones personales, me voy a tomar los últimos 20 minutos del podcast para darles cuáles son mis mejores inversiones y el rendimiento que están dando últimamente por si a ustedes les interesa invertir en alguna de las plataformas y claro, comentarles cómo van cada una de ellas y qué riesgos o qué consecuencias tiene el invertir en ellas. Y pues directito a lo que acaba de pasar esta semana. Pues la verdad que estas últimas dos semanas he estado en friega de arriba para abajo. Este, trayendo cosas, moviendo computadoras, sillas, haciendo un sinfín de cosas debido a que ustedes ya saben, bueno, algunos de ustedes ya saben, pues la sucursal de evento, la tercera sucursal de Giga Gaming Center la tuvimos que cerrar justamente dos meses antes de que se terminara el contrato. ¿Por qué? Porque nos estaba causando grandes pérdidas. Entonces, tuvimos que cerrarla, pero pues básicamente moví todas las cosas a las diferentes otras sucursales y pues ya se están dando uso, ya está saliendo todo a flote, está saliendo todo muy bien afortunadamente. Pero pues he estado de arriba para abajo moviendo cosas porque pues no está el pick-up de mi papá entonces en mi carrito pues lo tengo que andar moviendo para todos lados. También aquí, pues cabe mencionar de que pues una vez que se hace eso, tienes que avisar, tienes que empezar con los trámites. Entonces, uno de esos trámites para dar de baja a tu negocio es el del permiso de operación y bomberos. El cual, bomberos, pues como quiera, mi contador pues lo pudo hacer, lo pudo ir a llevar a Palacio Municipal para cancelar el uso de bomberos. Entonces, el uso de bomberos pues prácticamente quedó. Nada más que a la hora de querer dar de baja en la operación, le comentaron que no se podía hacer nada más con una carta poder simple que tenía que ser una carta notariada, pero era gastar 800 pesos en una carta notariada para un trámite que no cuesta, ¿no? Entonces, pues no tiene caso el gastar de más, ¿no? Sobre todo también, este, ahí pues le quiero dar muchísimas gracias a mi amiga Arely, si voy a decir el nombre porque me ha ayudado con todo lo de que es el trámite de la CFE. La verdad, no es nada complicado, pero pues ella me hizo el favor de pues llegar ahí donde ella está atendiendo a la gente y hacer el proceso un poquito más rápido, confirmar de que ya no hay adeudo y poder hacer todo un poquito más fácil. Entonces, ya nada más me falta confirmar en unos cuantos días, ver si por ahí no me marcaron el último adeudo de los últimos días. Al igual que como en Telnor, en Telnor no tengo un contacto directo en servicios, solamente tengo a mi amigo Alberto que él es el que básicamente me ha hecho el paro con lo que es la instalación, pero como él es el que anda en campo pues no me puede ayudar mucho ahí en cuanto a lo de, este, el chequeo de un adeudo o de cerrarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, este, pues ya he cerrado varios servicios, varias cosas, etcétera, ¿no? Pues con este de, el de uso de operación, pues no lo tengo que ir a hacer yo directamente a Palacio Municipal, cosa que pues no tengo ningún problema porque, como les digo, como he andado en friega, la friega que me he dado ha sido básicamente para el bienestar de las otras dos sucursales y para el cierre de esta tercera, entonces, eh, una vueltita más, una vueltita menos, no hay bronca, ¿no? Me la aviento. Es parte de, es parte del negocio, es parte de estar emprendiendo y de cuando salen las cosas malas. Muy bien, entonces, para esto, ya voy ahora sí a lo de las escuelas buscan clientes, no estudiantes, y es un tema muy interesante, pero ¿cómo llego a este tema o qué es lo que pasa para que pueda pensar en este tema o platicar un poquito de ello? Bueno, va lo siguiente. Pues yo en estos días, pues dije, ah, pues voy a Palacio Municipal, ya sé dónde estacionarme, llego, me estaciono y era de esos días que me, últimamente me he estado levantando muy temprano para hacer todas mis actividades, hacer ejercicio, este, eh, barrer, trapear, hacerme desayuno, porque mis papás están de vacaciones, ya tienen cerca de un mes que están de vacaciones, entonces, pues prácticamente yo me estoy haciendo cargo de la casa y de la limpieza de la casa, lavarropa, etcétera, entonces me he estado levantando más temprano de lo normal para hacer estas actividades. Entonces, pues me levanté con tiempo, este, fui a hacer, este, voy a hacer este, el de uso de operación, pues obviamente entre más temprano mejor, este, más rápido te atienden, menos fila, menos gente, etcétera, ¿no? Entonces ya, llego al estacionamiento, al de siempre, que es uno enfrente de Palacio Municipal, y cuando me voy bajando, veo que una señora se va bajando de su carro, y me le quedo viendo, y digo, maestra, no voy a dar su nombre por, por respeto y, este, y por la situación y los comentarios que se hacen, y le digo, maestra, ¿cómo ha estado? ¿cuánto tiempo sin verla? Y me dice, Arellano, muchos de mis maestros y de mis maestras, me, se dirigían a mí más que nada por el apellido, Arellano, porque llegaron a conocer, sobre todo, muchos de estos maestros a mi, a mi papá cuando trabajaba, Entonces, este, pues ya, me dice, Arellano, ¿cómo ha estado, mijito? Que no sé qué, cuánto tiempo, y yo, no, maestra, no, un gusto verla, ¿y qué anda haciendo por estos rumbos? Yo ya había visto que traía su gafete de, este, inspección, y pues del color guinda, este, de Palacio Municipal, dando a entender que trabaja ahí en Palacio Municipal, pues me voy a hacer güey, y voy a preguntarle, Entonces le dijo, maestra, no, pues, ¿qué anda haciendo por acá, por estos rumbos? Y me dice, no, pues, mijito, ya trabajo aquí, ya trabajo, este, aquí en Palacio Municipal, y que no sé qué, ya tengo, desde el 2022, 23, por ahí, no, no recuerdo muy bien qué año me dijo, y yo, ¿en serio, maestra? Y, 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 ¿cómo se dice? Y la escuela fulanita, de donde tenía años trabajando, me, este, le pregunto, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Yo dije, a lo mejor ya también por la edad, y por, pues, la renovación de maestro, y todo eso, pero, la verdad, es una excelente maestra, es una buenísima maestra, y por eso, antes de continuar, les voy a dar un contexto de esta maestra, y la situación que se viene a continuación, que me, ella me platica del por qué ella no está trabajando, ahí, en esa universidad, les digo, esta maestra, es una eminencia para la literatura, para la ortografía, para la redacción, para, para la intensificación de lo que es, este, las letras, las letras, el idioma, el español, ella fue mi maestra de español, en primaria, y, en, este, en preparatoria, me llegó a dar clases, y en universidad, también, este, me llegó a dar clases, entonces, es una maestra que tengo contacto con ella, desde mi primaria, hasta la universidad, incluso, creo que en posgrado, no recuerdo si llegué a tomar una materia con ella, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero por ahí, la vi muy seguido, ¿no? Es una maestra que ha tenido, que he tenido mucho contacto con ella, durante años, ¿no? Años de mi vida, y yo la conozco como una excelente persona, una excelente maestra, para la ortografía, y esto se lo dice una persona que es pésima, yo soy pésimo, 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 para la ortografía, para redacción, para tirar rollo, por ahí, ella fue de las maestras que me ayudó, a mejorar mi redacción, mis ideas, mi contexto, mi síntesis, mi, el ser directo, en lo que, ¿cómo se dice? En lo que debo de expresar, prácticamente, era esto, presentaciones, todo, el hablar en frente de un, de un público, de un salón, de manera formal, de manera casual, por eso yo creo que también parte de lo que, o sea, de lo que me encanta, de lo que me gusta compartir con ustedes, aquí con este podcast, el que puedo hablar mucho, y puedo hablar bastante tiempo, es debido a esa maestra, ¿no? Porque, me hace generar ideas, de las cuales puedo platicar, y puedo desarrollarlas, en un contexto, en un desarrollo, y concluir ciertas ideas, ¿no? Con ella corregí palabras, a las cuales de ortografía, tenía errores, garrafales, y ya te cuenta, y él, pero, ella era de esas maestras, que no a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier adulto, le cae, es una maestra, con una presencia fuerte, con una presencia, que cuando va a hacer su trabajo, hace su trabajo, y si lo haces, eres, es buena onda contigo, o vamos a ponerle buena onda contigo, sino que, ya no te trata, como el, ah, es que tú tienes que aprender de mí, o tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que corregir esto, o esto, ¿no? Ella, como maestra, cuando llegas a conocerla, empieza a tratarla, es muy dura, y tiene una voz fuerte, y regaña, y, y arellano, ¿cómo es posible, que hayas puesto, H, donde no va H, o que no le hayas puesto, el acento, a la O, o que esto, el otro, escribiste mal esto, me vas a hacer planas, de tal, 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 y tantas planas, y por renglón, y bla, y bla, y me las entregas, el día de hoy, así me tocó a mí, que me regañara, y que me corrigiera, mis errores, ortográficos, les digo, son de español, ortografía, es de mis peores materias, y aún así, hoy en día, les puedo decir, que son de mis debilidades, porque también, de hecho, por ahí, creo que tengo, un poquito de dislexia, cuando escribo, muy rápido, inclusive en la computadora, revuelvo, una que otra letra, o sea, cambio de posición, las letras, no es de que, se me olvida ponerlas, sino que las cambio de posición, de lo rápido que las escribo, a lo mejor es algo normal, a lo mejor no, pero digo, ella me ayudó a corregir, bastante, lo que era, este, ortografía, redacción, entre muchas otras cosas, y herramientas, que me ayudan, como profesionista, como una persona íntegra, para poder, desarrollar, este, un tema, tener un contexto, poder desarrollar una idea, poder tener una conversación, de, de, ciertas ideas, de ciertos, este, temas, entonces, es algo que me, esta maestra me, me ayudó bastante, me ayudó bastante, durante mi época de, de estudiante, y la verdad, se lo agradezco muchísimo, pero, quiero que tengan este contexto, de esta maestra, que les digo, es, regañona, pero, que pasaba, por ejemplo, a mí me tocaba, que de repente, ah, ya, no sé qué, que esto, corrige, esta, y en realidad, la maestra, veía en mí, mi intención, por mejorar, y, que al mismo tiempo, pues, si estaba mejorando, su actitud, cambiaba totalmente, oye, Arellano, mijito, cómo estás, o si la veías afuera del salón, era como que, oye, Arellano, le cambiaba el tono, cuando tenía que ser maestra, era una maestra estricta, pero, con el sentido, de, querer, ayudarte, a mejorar, ¿no? Entonces, y te dabas cuenta, y cuando ya veía, que empezaba a mejorar, puta, cambiaba, la actitud en el salón, me hablaba, más, más, como se dice, más casual, más así, como que, ya estaba haciendo las cosas, y se daba cuenta de eso, entonces, pues, como se dice, la intensidad, de querer regañar, o de querer corregir, ya era más leve, pero porque se daba cuenta, que estaba mejorando, y que lo iba haciendo, que obviamente, me volvías a equivocar, garrafalmente, Arellano, otra vez te equivocaste en esto, que no sé qué, qué, vas, ok, si no a la primera, ahora me vas a hacer, este ejercicio, para corregirlo, entonces, era una maestra, muy, muy, como se dice, estricta, en el buen sentido, y era de esas maestras, a la antigüita, pero maestras, buenas, 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 que, que también, si veía al muchacho, que era un desmadrito, y todo, lo ponía en su lugar, fulanito, no me andes haciendo esto, y que no sé qué, no, a los barberos, también los mandaba la chingada, eh, a los estudiantes, que veían, porque, siempre hay estudiantes, así como que, ay, oye maestro, que no sé qué, y que, uuuh, me gusta, y cómo viene hoy, no, los mandaba también a la fregada, ¿por qué? Porque sabía que buscaban eso, el, el tener un cierto, ¿cómo se dice? Una cierta ventaja de trato, con la maestra, entonces, es una maestra, que se preparó bastante, y la verdad, en el ámbito, de educación, es una maestra, con bastante trayectoria, y que, es muy conocida, en todo Tijuana, por las labores, que ha hecho, de redacción, creo que por ahí, ha escrito, este, varios textos, importantes, no sé si tenga, uno, dos libros, por ahí, pero, es una maestra, muy interesante, es de esas maestras, que por lo menos, ha logrado algo, de ser un docente, reconocido, ¿no? en el, en el ámbito estudiantil, y es una maestra, que se queda, impregnada, en tu memoria, y en tu agradecimiento, de, de esa época, de estudiante, entonces, por eso, les doy, este contexto, ahora, volvamos, a este día, que la vi, en el estacionamiento, de ayuntamiento, y bla, bla, y me dice, no, digo, ¿qué hace por estos rumbos? No, pues mijito, sabes que, ya no trabajo, en fulanita universidad, este, tengo que, estoy trabajando, aquí en ayuntamiento, desde el 2022, y que no sé qué, y yo, ay sí, ¿cómo maestra? y en eso, pues yo la iba acompañando, este, porque iba saliendo de su carro, y pues iba, a ayuntamiento, y ya iba platicando con ella, parte de esta plática, que es lo que involucra, pues él empieza a decir, no, pues es que, desde pandemia, este, desde pandemia, pues ya ve que, llegó pandemia, 2019, empezamos, 2020, inicios de 2020, dice, no, es que, fue, fue un cambio, brutal, lo que fue pandemia, el estar encerrados en casa, Zoom, durante 8 meses, 10 meses, creo que por ahí se aventó de clases en Zoom, fue un rollo, estuvo muy pesado, que no sé qué, entonces, ya cuando regresamos al aula, todo el mundo había cambiado, todo el sistema educativo, había cambiado, había, se habían realizado bastantes cambios, y le dije, sí, no, cómo no, maestra, pues, el, 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 el COVID vino a revolucionar el mundo, pero, a mil años luz, o sea, cambiaron, muchas perspectivas, muchos, este, hábitos, muchas, este, ideas, cambiaron, de un año para otro, classroom, entonces, lo que me platica la maestra, es de que, regresan a clases, por ahí de eso, del 21, al parecer, 21, 22, que es cuando, pues, a ella, deja de trabajar ahí, en, en esta universidad, el 20, finales del 22, vamos a ponerle 23, a lo mejor iniciando, no me acuerdo muy bien, entonces, me dice, es que, fue un rollo, ¿por qué? porque las nuevas generaciones, de hoy en día, no quieren estudiar, se enojan, por estudiar, si doy clases, se enojan, si doy clases, reclaman, si dejo tareas, se quejan, si esto, el otro, los, la gente ahora, ya no quiere, los estudiantes, ya no quieren estudiar, en la universidad, quieren ir a pasársela, nada más, y yo digo, bueno, pues, es que, eso, yo creo que eso es en todos los años, en todas las épocas, siempre hay gente que no quiere estudiar, y quiere hacer, pero para, como que, ahora fue un cambio tan drástico, donde ya un mayor porcentaje, de los alumnos, no quiere, en realidad, hacer lo que se va a la universidad, estudiar, aprender, y me dice, algo muy, 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 como se dice, muy polémico, muy polémico, me dice, es que, ¿sabes qué, mijito? De los, de los, ¿cómo se dice? De los, grupos que me daban, de las horas que me daban, me la redujeron a, no sé qué tantas horas, una reducción de horas considerables, creo que si eran, por ejemplo, no sé, las ocho horas, se las redujeron a la mitad, a cuatro horas por, por día, o tres horas por día, al parecer una clase por día, cuando ella era una maestra, de las que daba, dos hasta tres clases por día, les digo, es una maestra, hecha y derecha, y de esas de las que se las pasa, dando clases, ¿no? Y es muy preparada, pero me dice, me, me redujeron las horas, y al reducir estas horas, pues, dice, no, pues, oye, obviamente se reduce la, la paga, ¿no? Este, obviamente, el detalle es que, ahora, uno de mis grupos, había cuatro gays, y cuatro lesbianas, estamos hablando de, ocho alumnos, ocho alumnos, que eran de la comunidad, cuatro gays, cuatro lesbianas, cuando, a lo que yo recuerdo, en esta escuela, más o menos universidad, que les gusta, los grupos andan en un promedio, de unos, veinticinco alumnos, a lo mucho, treinta, si no es que, por ahí andan en veinte, ¿no? Entonces, ahora, imagínense, ocho alumnos, de la comunidad, de los cuales, representa, ¿qué les gusta? Una quinta parte, del, del grupo, no vamos, no más, o sea, si son, si, ¿qué les gusta? ¿les gusta un 40% del grupo? ¿30, 40% del grupo? Estas ocho, estas ocho personas, y me dice, sí, me dice, no, pues es que, eran estas cuatro y cuatro personas, ocho alumnos, de la comunidad, y pues, me dieron una mala calificación, una mala igualación, de seis punto y algo, o sea, el maestro también se le evalúa, con una calificación, del, del, del cero al diez, y pues, en esta universidad, son súper exigentes, para mantener, porque es una universidad, te paga, y son súper exigentes, para mantener, la calidad, de, ¿cómo se dice? De educación, ¿no? Hasta, al menos, lo que yo sabía, ¿no? Y lo que me tocó a mí, presenciar, o experimentar, en esta universidad, era eso, que era una muy buena escuela, una muy buena universidad, con, docentes, doctorados, doctores, este, maestros, doctores, que te enseñan, bien, que no van a hacerse, este, que no van a pasar el rato, y el maestro, que iba a pasar el rato, lo corrían a los seis meses, o sea, no tardaba, o sea, no duraba, ni un semestre. ¡Gracias!